Es posible que en este confinamiento te haya pasado como a nosotras y hayas comido de más y te hayas movido de menos. A pesar de comer saludable, yo me di cuenta que con el paso de las semanas me iba inflamando, no me sentía bien y en poco tiempo subí 2 o 3 kilos. Es algo que me pasa siempre después de unas navidades, unas vacaciones. En cuanto me salgo un poco de mi estilo de alimentación y de mi actividad física normal, me hincho muchísimo, me inflamo y subo de peso enseguida. Es un problema que tengo desde pequeña. Yo sé comer saludable y sé controlarme, pero era como que me sentía tan hinchada y tan mal que necesitaba algo más, necesitaba un extra. Así que bueno, cuando detectas un problema lo que hay que hacer es buscar una solución y lo que hice es buscar a Laura. Ella es una nutricionista que yo conozco desde hace tiempo y le dije necesito una guía, o sea un menú, una dieta que me ayude a desinflamarme, a sentirme mejor y a volver a los buenos hábitos como un punto y aparte. Cuando yo le dije a Laura lo que necesitaba me dijo que tenía muchísima gente preguntándole por lo mismo. Que había muchísima gente que en este periodo se había pasado comiendo o no se había movido y se había inflamado. Se había hinchado y no se sentían bien, no te sientes ligero. Es una cosa que también me dijo que pasa mucho cuando hay periodos de estrés o mucho trabajo. La gente como que deja para después lo de la alimentación saludable, ya lo haré cuando acabe esto o deja de moverse durante un tiempo. Y entonces el cuerpo reacciona así. La verdad es que yo cuando me lo dijo dije a nosotros nos escribe también la gente constantemente pidiéndonos un menú. Nosotros a veces hemos hecho un menú de ideas, pero siempre decimos que no es un plan a seguir porque no somos nutricionistas y no nos atreveríamos a dar un menú así con pautas a seguir porque no es nuestra profesión. Pero se me ocurrió la idea de que podríamos juntar las pautas de ella, los conocimientos de nutrición de ella, que hiciera un plan seguro para todo el mundo con nuestra red. Así que la idea de este plan nos gustó un montón, se lo dije a mi hermana. Ella dijo lo quiero hacer yo también, yo también lo necesito. Y nos parecía genial el juntar un plan nutricional avalado por una profesional como es Laura, muy seguro, pero que tuviera nuestras recetas, que ya sabéis que siempre intentamos cocinar muy saludable, pero muy sabroso, vistoso, para que fuese muy ameno llevar el plan para que apeteciese llevar este plan. Pero las tres coincidíamos en que le faltaba algo. Si tú buscas deshincharte, estar más activa, perder algunos kilos, que has subido rápidamente, necesitas moverte, es fundamental el movimiento. Así que se nos ocurrió llamar a María, que es una experta en fitness que hace vídeos en YouTube de gimnasia en casa, que son geniales, la admiramos un montón. Y a ella le encantó la idea porque le piden muchísimo, sus seguidores también le piden muchísimo un menú. Desde entonces llevamos un montón de semanas trabajando en esto, queríamos que todo fuese perfecto, que funcionara bien, lleva muchísimo contenido a nivel nutricional, a nivel recetas, a nivel vídeo, queríamos que fuese perfecto. Y bueno, queríamos probarlo. Yo lo quería probar porque yo era la que quería el plan. Y no os podéis imaginar, os voy a poner fotos de cómo estaba. No suelo estar así, pero me inflamé muchísimo. Todavía no sé bien por qué por el sedentarismo, por comer más hidratos, es que no lo sé, pero estaba súper inflamada. Y cómo fui evolucionando al cabo de los días y cómo estoy ahora al final. Yo llamaba a Laura y le decía, no me puedo creer que me esté deshinchando tan rápido. O sea, es brutal cómo está funcionando. Y además íbamos ajustando el menú porque le decía, yo siento que hoy necesito un poquito de chocolate, o necesito alguna alegría y lo íbamos ajustando todo para que os sintierais en todo momento súper bien. El plan es súper completo y el precio que tienes aseguró que no refleja para nada todo el contenido y todo el valor que realmente tiene si tuvieses estos planes por separados de las diferentes profesionales, ¿no? Sería muchísimo más costoso, pero lo hemos querido poner así ahora para que todo el mundo pueda tenerlo porque creemos que muchísima gente puede haberse sentido igual y que muchísima gente necesita algo así. Un plan, un reseteo, un volver a empezar, ya sea después de ahora o después de unas navidades, de unas vacaciones, de un periodo malo donde quieres volver a empezar. Bueno, este plan es perfecto. Te aseguramos que si te comprometes te vas a llevar dos o tres kilos por el camino y te vas a sentir muchísimo mejor. Así que no se te pase la oferta, descárgatelo ya, consíguelo, únete a nosotros y vuelve a sentirte bien ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!